... Nunca hay que dejarse de preocupar por el silencio sísmico, más aún por estas fechas. Sobre todo en estas fechas, creo. Unos días más y se acaba este 2013 que ha pasado a la velocidad supersónica. Por ahí hemos leído que la Tierra gira más rápido y que, por ende, el tiempo pasa más a prisa. ¿Será? Pero bueno. Transitamos el año viejo, que ya se acaba, al año nuevo, que estrenaremos y hemos inventado toda clase de prácticas de buena suerte. Pero, ¿por qué ocurre eso? Se lo hemos consultado a historiadores, a poetas, a periodistas. Veamos. Otro año que se termina y la principal pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Cómo será el año que viene? ¿Qué de bueno o de malo nos deparará el 2014? ¿Estaremos preparados para afrontarlo? ¿Cómo estarlo si no tenemos ni una pista de ese futuro? Pues esas mismas preguntas se las hicieron los antiguos peruanos hace más de 20.000 años. Por eso, y gracias a sus conocimientos de la naturaleza, idearon diversas formas de hacer augurios. Buena parte de esa herencia cultural se puede apreciar en la feria y los deseos del campo de Marte, donde se ha concentrado una legión de yatiris o sacerdotes andinos dispuestos a guiarnos en medio de la incertidumbre. Este es el maíz del Valle Sagrado, que está en Machu Picchu, en Urubamba. Miramos en la hoja de coca, el guairuro, el maíz. Lo pronosticamos cómo nos va a ir este año en la producción. Cuando pronosticamos, acá lo ponemos las hojitas. Cuando me sale para abajo las cabecitas, un mal agurio, ¿no? Pero cuando sale bien, entonces las cabecitas para abajo es un año bueno, positivo. Y nosotros lo miramos así. Hojas, maízito, maízito. Buen año, buen ojo. O sea, nos va a ir bien en cuanto a la producción, ¿no? Entonces nos da un camino largo. Estas son las nevadas. Siempre también habrá tendencias en lugares no tan perfectos. También va a haber unas heladas. Entonces, para eso ya el campesino tiene que protegerse. El infinitivo yatiña es saber. El yatiri es el sabio, es el sabedor, el conocedor. Entonces ahí entra una serie de... Hay una gama de saberes. Desde el saber curarse, del saber comer, el saber relacionarse con el mundo interno, el mundo externo. Pero sobre todo con el mundo interno. Es el que cura las enfermedades interiores, las enfermedades psíquicas. Aquello que está negado para la medicina convencional. Yo vine porque quise curarme, quise sentirme mejor y darme como un empujoncito para que me vaya bien en la salud, en la amistad, en la familia, en todas esas cosas. Nosotros tenemos una creencia, una tradición ancestral de invocar a nuestros antepasados como el cóndor, el avestruz. A la vez también tenemos esa creencia de nuestros santos, nuestras vírgenes, todo eso, ¿no? Siempre orando a Dios y también invocando a nuestros antepasados, a la Pachamama, a la naturaleza y a los apos. En esta temporada, en toda la feria, por lo menos estaremos atendiendo a unos 10 mil personas, 15 mil personas. Lo primero, lo que yo veo en tu salud, es de estar bien, vas a estar bien, pero a veces usted siente un poco cansancio, pesadez, cansancio físico, a veces también eso no es ninguno, estos son malestares espirituales que tienes por el susto, tal vez en algún momento usted se ha asustado, ¿no? Quizás no te has hecho llamar tu ánimo. A raíz de eso, usted siente ese pesar, es cansancio, a veces sueño, nomás le llega a usted. Muchas personas tienen problemas económicos, problemas sociales o problemas sentimentales. Entonces, nosotros tratamos de pronosticar a ver qué es lo que se puede reparar para más adelante. Entonces, según a eso, realmente nosotros tratamos de ayudarlo. En realidad, daño casi existe, pero no lo es tan grande, pero uno mismo lo hace, ese fracaso. Entonces, nosotros tratamos de decir, necesitas esto hacer como un pago a la tierra, entonces predecimos estas hojitas sagradas, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos solucionar esto y cómo se va a levantar este negocio. Entonces, de esa manera lo ayudamos según que dicen las hojitas sagradas. Dios de la abundancia, Dios todopoderoso, con este incenso te saúmo, que haga también pues bastante fuerza, todos tus hijos que realizan todos los trabajos, que se mejoren y también toda esta ciudad de Lima, que mejore. Nosotros brujos no somos, ni tampoco no somos chamanes. Eso sí, nosotros somos sacerdotes andinos, como que realmente como los incas trataban de realmente predecirse y ayudarse. Entonces nosotros agarramos las hierbas naturales y curamos. Me gustó esta hojita como se ha parado así, se ha puesto algo positivo y delante de una cámara, de una campanita. Esta hojita significa mucho para usted, eso es algo de tu futuro. Tú aspiras para mucho más y llegarás a un punto muy bueno o como que digamos a un puesto, o sea, estás luchando. Acá también hay una hoja como que se pone de volteada, pero como que está balanceando. Eso es la gente hipócrita, adelante te llevas, siempre te miran la gente mala. Como que ella es así, así tratan de un poco desprestigiarte o tal vez como que te quieren obstaculizarte, pero usted no te vas a dejar, están ambos y más grandes. En la dialéctica andina existe el sapo y la culebra. La culebra está en movimiento. El sapo es estático. Y como es estático, acumula, va acumulando. La culebra no puede acumular porque está en movimiento. El sapo es la tierra y la serpiente es el agua. ¿Acumula riquezas por eso? Acumula riquezas. Los sacerdotes invocan a los sapos y a los antiguos dioses andinos. Uno de esos dioses ha sobrevivido hasta el día de hoy, el equeco. El equeco es la transmigración de un viejo dios prehispánico, que es el dios Jón, que es el gran dios creador de la cultura peruana y que estuvo en el Perú seguramente hace unos 12.000 o 13.000 o 14.000 años. ¿Con Tiki Buiracocha? Esa es su segunda reencarnación. ¿Su segunda reencarnación? Su segunda reencarnación. Originalmente el equeco era un símbolo de piedra de unos 30 centímetros, pero desnudo. Es decir, era el elemento proficiatorio de la fertilidad, por eso se presentaba desnudo. Pero cuando llegaron los españoles lo comenzaron a vestir. Los curas sobre todo. Los curas doctineros, había que conciliar, había que conceder, porque en principio lo que querían era eliminar, como se eliminaron nuestras oacas. La historia de él es que da abundancia, pueblito en pueblito, especialmente para los niños peregrinos pobres, que no hay, lleva su ropita, lleva su vestimenta, está cargado de los dólares. Prácticamente él lleva así la plata bastante, les deja pueblo en pueblo. Los yatiris forman buena parte de la feria, pero otro atractivo muy popular son las alacitas, cuyo origen está en la cultura aymara. En la provincia de Puno, la feria de las alacitas es un paso obligado entre los residentes. Alacita viene del infinitivo aymara, alaciña, que significa comprar. Entonces viene una forma que es alacitay, cómprame pues. La persona que está pasando recibe esa oferta, alacitay, de las alacitas, de la feria de las alacitas. Entonces todos tienen fe, por eso es que vienen. Llevan su casa, se cumple. Llevan su carrito, se cumple. Sus baños de florecimiento, sus hoteles, sus toritos de pucará, que es el cuidante, los saumerios, la abundancia tenemos ahí. Y las rituales, las mesas, el florecimiento, lo hacemos, o sea, nosotros tipo andino. Eso es lo que nosotros trabajamos, señorita. La fe obra un 100%, la fe obra un 100% y si falta un 100% está pues en el esfuerzo, ¿no? Si no hay esfuerzo tampoco la fe se mueve sola. Y felizmente, como consecuencia de las cábalas, acabo de hacerme propietario de una casa que todavía no la habito, todavía no vivo, pero sé que es mi casa. Cuéntanos de eso. En la feria última de las alacitas en Puno, me regalaron, porque en este caso la cábala funciona en la medida en que... Tiene que ser regalada. Esa cábala, esa intención, ese símbolo propiciatorio tiene que ser regalada. No vale la compra, tiene que ser un pariente, un amigo, un hermano, un querendón o auji que te regale la cábala. Me regalaron una casita. No la tomamos mucho en cuenta con la familia, pero al cabo de algún tiempo se me presentó la oportunidad de endeudarme por una casa. Entonces, ahora soy propietario de esa casa con una enorme deuda, pero al fin y al cabo con hogar, con casa, ¿no? Dicen que la fe mueve montañas. ¿Pero qué mueve a las personas a creer en estas cosas? ¿Por qué tienen tanta acogida a ese tipo de rituales? Porque los seres humanos necesitamos creer en cosas, pero sobre todo cuando están contextualizadas al medio. Uno crea los dioses que están en relación, uno busca las fuerzas naturales que corresponden a cada medio. A pesar de ese sincretismo religioso del que habla Hugo Carrillo, que es natural, pocas personas se atrevieron a dar su testimonio acerca de qué esperaba que les dijera el yatiri, es decir, cuáles eran sus deseos para el año nuevo. Buenas tardes, señoras. ¿Qué tal? ¿A qué están esperando? A mi amiga. Después de lo que se ha hablado, no hay razones para sentir vergüenza por creer en esta gran herencia de los oráculos. Apo de Chachila, Volcán Misti, así también Huaytapallana, Huascarán, a todos los grandes apos, en esta oportunidad les sirvo esta ofrenda. Creemos en el espacio urbano que los indios son folclóricos, que los campesinos son folclóricos, que graciosos se regalan una casita para tener una casa el próximo año, un hogar el próximo año, se regalan billetes en dólares para tener dinero el próximo año. Y nos dicen folclóricos. Y no se dan cuenta, no nos damos cuenta en Lima, que no solo nos regalamos una maletita pequeñita, salimos con la maleta más vieja, la más grande, la llenamos de trapos viejos, horribles, y salimos a dar una vuelta por el parque, por lo menos. Regresamos, luego nos metemos debajo de la mesa, comemos 12 uvas, para tener un año productivo, fértil, prolongado, hermoso, fraterno. Y peor aún, nos metemos a un calzón rojo, un calzón amarillo, para tener felicidad el próximo año. Y nos dicen folclóricos a nosotros. Y es que de eso se trata. Finalmente, no nos fuimos de la feria sin que uno de los yatiris nos deseara la mejor de las suertes. ¡Suscríbete al canal! Esperamos que, por lo menos, los buenos deseos se cumplan. Pero, ¿por qué nos creamos tantas situaciones para pasar de un año a otro? ¿Caminar toda la ruta de un bus? ¿Tirar los payares como probablemente lo hacían los moches? Vamos a la pausa y regresaremos con estos temas.